¡Suscríbete al canal! ¡Abelito Atalaya te canta! ¡Legadito Saavedra! ¡Dale, dale! ¡Uy! Calla que es una tierra linda y es muy pequeña y encantadora Calla que es cuna de la siembra donde su caña es muy sabrosona Y su gente ya es muy linda, no te deprecia si tienes plata, no tienes plata y no te valora Te saludan con mucho esmero y en cada esquina cuando tú pasas ves que ella llora Calla que es cuna de los grandes compositores que aún no valoran Casa hacienda de mis ancestros, mi Calla que escucha ahora Algún día tendrás la dicha de que te nombren aquellos hombres que no confiaron en ti Y verás que serán grandes porque los grandes serán pequeños y tú vas a resurgir Para mi gente la otra banda, San Nicolás, la gente de la aviación, la compuerta Y todos los pueblos de Calla que es una tierra linda y es muy pequeña y encantadora Calla que es cuna de la siembra donde su caña es muy sabrosona Y su gente ya es muy linda, no te deprecia si tienes plata, no tienes plata y no te valora Te saludan con mucho esmero y en cada esquina cuando tú pasas ves que ella llora Calla que es cuna de los grandes compositores que no valoran Casa hacienda de mis ancestros, mi Calla que escucha ahora Algún día tendrás la dicha de que te nombren aquellos hombres que no confiaron en ti Y verás que serán grandes porque los grandes serán pequeños y tú vas a resurgir Mi Calla al fin Mi Calla al fin Mi Calla al fin Ahora sí Para mi querido Calla al fin Ey, 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 ey Mi Calla al fin 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 Mi Calla al fin